Porque desde mañana comienzan los operativos conjuntamente del Ministerio de Seguridad de la Provincia con el Ministerio de Salud y también los municipios. 74 puestos son los que se van a colocar durante todo el fin de semana. ¿Es récord o no? En realidad es un número importante y han aclarado que se va a reforzar respecto a otros años. Entonces esto vale la pena destacarlo. Son más de 300 los efectivos que van a trabajar conjuntamente. Sorpresivos, exactamente. Ah, eso tiene que ser porque si no, ya saben dónde están puestos cada uno de ellos. Vos sabés que bajás por tal calle y ahí está el móvil policial esperándote por el control y te vas por otro lado, lo engañás. Exactamente, no. Destacaron que se van a hacer de manera sorpresiva estos operativos que van a trabajar más de 300 efectivos y a estos efectivos se les va a sumar aquellos de distintos municipios y que van a trabajar en conjunto. Por eso va a ser grande la cantidad de efectivo policial que uno va a ver en distintos lugares. ¿Sabés cuál es, a mi parecer, el mayor problema que se da? Que vas a juntar jueves, viernes y sábado. Claro. No, no, te digo, por todo lo que significa el fin de semana. No, pero es que es así. Es que está pasando... Cuando te cae día de semana, por ahí... Cae día de semana, cortás y lo haces más tranqui porque el otro día trabajás o tenés actividades. Totalmente. Pero acá el sábado... Nosotros lo podíamos ver en los distintos bares que también recorrimos, fuimos preguntando, ya se están haciendo reservas y sí, ya casi no hay lugar para el día sábado, por ejemplo. Y la crisis... Pero se juntan igual, se juntan jueves, viernes, ya se van juntando y van llamando por teléfono. O, por ejemplo, en las redes sociales sacan directamente turno para 10 personas, 4, entonces ya no quedan mesas disponibles. Esto también es necesario que lo sepan todos aquellos que están mirando el programa, que ya vayan llamando desde hoy. No esperen al sábado para ir y reservar una mesa porque no van a encontrar lugar. ¡Suscríbete al canal!